Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena nueva de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Mateo. Aquel día Jesús dijo a sus discípulos, Cuidado con los falsos profetas, se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego, así que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor Enseguida, la reflexión para este día. Dentro del cristianismo, no sería una sorpresa encontrarnos con personas que se disfrazan de ovejas, de mansas ovejas. Pero por dentro son lobos rapaces, ávidos de riquezas, de poder y de otras muchas cosas, y que aprovechan el medio religioso para llenarse de esas cosas que les hace falta. Pero tarde o temprano, sus frutos los delatarán. Y es esa la razón por la que somos testigos de tantos escándalos en todos los niveles. Porque estos lobos rapaces en algún momento sacan sus garras, y al primero que encuentran le dan un zarpazo. Y quizás nos engañen a nosotros, e incluso vivan toda una vida de hipocresía, vendiéndonos una cosa que en realidad no son. Pero la palabra de Dios no se equivoca. Y en el momento menos esperado, la verdad sale a la luz. Porque como dice Jesús, no hay nada oculto que no llegue a saberse. Pero debemos tener mucho cuidado con esto. Porque nadie está exento de llegar a disfrazarse de una mansa ovejita, siendo un lobo rapaz. Cualquiera puede llegar en un momento dado, a ocultar lo que en verdad es, para procurar quedar bien ante la gente. Y grave error. Porque en el cristiano, la autenticidad debe ser un signo distintivo. Y Jesús siempre criticó la hipocresía. Ya que esta es un mal que hace mucho daño, tanto a la persona como a los que están a su alrededor. El mensaje es claro. Un árbol bueno no puede dar frutos malos. Ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Así que, tú tienes el reto de ver si eres el árbol bueno o el árbol malo. Y los demás te van a identificar según los frutos que tú estés dando. Al igual que tú, puedes descifrar con facilidad si tienes frente a ti a un árbol bueno o a un árbol malo. Ya que por los frutos, es decir, por las obras, por la forma en la que cada uno se comporta, vamos a conocer quién es árbol bueno y quién es árbol malo. Pero no es cuestión de un momento específico, sino en la vida cotidiana. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado la buena nueva de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.